Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Feliz sábado. Qué gusto poder saludarte en esta mañana del 13 de mayo. Para mí es un gusto extenderte desde la Ciudad de México una calurosa bienvenida a nombre de todo el equipo de Evangelike, quienes hoy deseamos que tengas un encuentro personal con Cristo. Que si estás atravesando algún problema, hoy puedas descansar en sus brazos, saber que tu vida está en sus manos. Y esa es la más segura promesa que tenemos, que Él nos protege y nos cuida. Que a veces pasamos dificultades y momentos dolorosos, pero en todo momento Él está a nuestro lado. Así que es así que te invito a que me acompañes a nuestra reflexión titulada Los misericordiosos alcanzarán misericordia. Mateo 5.7 nos dice Bienaventurados los misericordiosos porque alcanzarán misericordia. Cuenta Cervantes que Sancho, Sansón Carrasco y Don Quijote sostenían una conversación sobre dos grupos de personas, los que hacen y los que critican. Sansón se refirió a los que tienen por particular entretenimiento juzgar los escritos ajenos sin haber dado algunos propios a la luz del mundo. Y entonces Don Quijote, con la gracia que le caracteriza, dijo Eso no es de maravillar, porque muchos teólogos hay que son buenos para el púlpito y son bonísimos para conocer las faltas o sobras de los que predican. Carrasco sentenció Creo que estas palabras deben ser significativas para nosotros. Hemos de procurar, con todas nuestras fuerzas, que sean puestas en práctica, que de verdad seamos más misericordiosos y menos escrupulosos a la hora de juzgar a los demás. ¿Por qué? En primer lugar, porque nuestro estado es tan deplorable e imperfecto como el de aquellos que reciben nuestras agrias críticas. Jesús dijo ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Aquí el Señor está tomando un ejemplo de su experiencia cotidiana como trabajador de la carpintería. La paja alude a una pequeña partícula de acerrín y la viga es un largo y grueso pedazo de madera. Echar de ver, en griego katanoesis, encierra la idea de hacernos conscientes por medio de una visión introspectiva de nosotros mismos, de pensar cuidadosamente en algo. Reconocer nuestros defectos hará que seamos más comprensivos con los hierros de los demás y fomentará en nosotros una visión más humana de nuestra religión. La gente que está a nuestro lado, con los ojos llenos de paja, de enfermedad, de soledad, necesita creyentes que puedan ser empáticos y sensibles. Y nosotros estamos llamados a mostrar este tipo de solidaridad cristiana. Además, la promesa es que los misericordiosos alcanzarán misericordia. En segundo lugar, porque Dios es más misericordioso y menos escrupuloso. El Señor es muy misericordioso y compasivo, dice Santiago 5.11. Él no se deleita en medir y sumar cada una de nuestras imperfecciones. Su deleite es ser grande en misericordia. Sigamos su ejemplo y no solo seremos bienaventurados, sino que además alcanzaremos misericordia. Y es que, queridos amigos, debemos de ser el cambio que queremos de ver en los demás. Es muy fácil criticar, medir, señalar, pero hoy yo te invito a que seas parte de este cambio y que venzas el mal con el bien. Que hoy tú puedas inspirar a otros para cerrar críticas, para guardarte de señalar a otros y al contrario, alabar a Dios destacando las virtudes de sus hijos. Dios, ¿qué te parece si hoy le pedimos a Dios que nos ayude a controlar nuestros pensamientos en oración? Querido Dios, hoy, Señor, queremos ser como Tú, misericordiosos, compasivos y bondadosos. Y para lograrlo, sabemos que debemos relacionarnos cada día contigo. Por eso te imploramos Tu protección en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Hasta pronto.